bien buenos días a todos y bienvenidos a una nueva clase del curso de historia en esta semana 8 lo que vamos a estudiar o hacer básicamente historia universal también vamos a continuar analizando qué es lo que sucede qué es lo que sucede después del fin de la edad media como habíamos visto la clase pasada en la edad media termina dentro de un absoluto y rotundo caos en todo sentido hay una crisis política producto de la desaparición del totalismo y de las constantes de las constantes guerras combates batallas que va a haber precisamente producto de la desaparición de ese mundo este este mundo feudal estamos viendo una crisis moral ya que incluso la iglesia que en esta institución llamada a representar o a guiar la ética y la moral dentro del mundo europeo medieval entra en un paulatino periodo de desprestigio estamos hablando por ejemplo de los grandes escándalos de la iglesia los grandes sismas como por ejemplo el sisma de occidente que más que por una cuestión teológica se termina separando la iglesia católica por un tiempo por cuestiones netamente políticas y económicas se escuchan los grandes escándalos dentro de la ciudad del vaticano supuestos banquete orgías la iglesia acumula una gran cantidad de riquezas que no la comparte con la gente más necesitada de la edad media estamos hablando entonces de una iglesia que está abiertamente desprestigiada y al ser esta institución uno de los pilares fundamentales digamos de la ética y la moral en el mundo medieval pues es un síntoma del de la crisis y del colapso de la edad media y particularmente de la edad feudal de la misma manera estamos hablando de una crisis económica crisis económica producto de el inicio de la pequeña edad glaciar crisis económica producto de el fracaso de las cruzadas estos intentos por expandir el sistema feudal a medio oriente fracasan y evidentemente toda la inversión que se había realizado para poder expandir este tipo de este tipo de modelo económico pues termina totalmente perdida los señores feudales terminan totalmente arruinados por eso es que en la en la europa feudal durante esta etapa de transición vemos básicamente el colapso de este sistema económico político político y social y en cuestiones sanitarias también vamos a tener una crisis lo que se va a conocer como la gran peste negra que va a causar millones de muertes dentro de europa occidental y que precisamente va a contribuir ya a la desaparición total de este este sistema feudal que va a ir desapareciendo paulatinamente no desaparece de la noche a la mañana es un proceso que se da entre los siglos 13 y 14 al 15 ya ahí tenemos entonces este periodo de desaparición del sistema feudal en medio de guerras en medio de hambre en medio de crisis y es por eso que la edad feudal va a ser tan criticada tan tan esto desprestigiada por los intelectuales e historiadores que evidentemente europeos que en un esfuerzo por diferenciarse de lo anterior pues van a criticar precisamente la edad media pero la edad media final esta edad media totalmente colapsada producto de los problemas que hemos señalado precisamente en este periodo entonces de colapso van a surgir nuevas formas de entender el mundo nuevas formas de relacionarse con los padres porque porque el discurso que mantenía el poder político y que mantenía el poder también aunque a través de esta ideología se mantenía el poder feudal pues ya no ya no tiene mucho sustento debido a la misma relajación moral ética y también los cuestionados problemas políticos que van a ver durante este periodo entonces vamos a tener que se va a producir una nueva forma de pensar una nueva forma de relacionarse con el mundo ya que el discurso sobre el cual se basaba el sistema feudal y por ende gran parte de la historia de la edad media pues básicamente entra en franco deterioro sobre todo va a ser impulsado por los jóvenes intelectuales que van a vivir en ciudades italianas no es casualidad que en italia surgen estas nuevas corrientes de pensamiento ya vamos a analizar por qué pero en italia surgen precisamente nuevas corrientes nuevas formas de entender el mundo a estas nuevas corrientes en donde se va a dar un vuelco de 180 grados a la manera en que se relacionaban los individuos se lo va a conocer como humanismo en el plano de en el plano político económico y social y en el plano de las artes plásticas y la cultura en general vamos a tener lo que se va a conocer luego como el renacimiento en ambos casos tanto en el humanismo como el renacimiento vamos a tener una fuerte influencia de la antigüedad clásica toda la sabiduría de la antigüedad clásica es decir hablamos de el derecho romano por ejemplo la filosofía griega y los demás conocimientos en diferentes áreas de el saber humano van a volver a ser redescubiertos en europa occidental y de ahí viene el nombre primero humanismo y luego el renacimiento sobre todo porque qué es lo que sucede la caída de constantinople en el año de 1453 va a ser un evento muy importante que va a desencadenar una serie de una serie de influencias sobre todo a nivel intelectual para el desarrollo de esta nueva forma de pensar de la misma manera como ustedes recordarán durante la edad media sobre todo durante la época de las cruzadas y sobre todo durante la época del renacimiento urbano habíamos tenido la aparición de ligas de ciudades comerciales que precisamente llegan a obtener una gran cantidad de riquezas gracias al comercio porque durante las cruzadas se abren las rutas comerciales durante la edad media como les venía señalando los que son los que se arruinan son los señores feudales y por eso es que el feudalismo desaparece pero por este impulso de los señores feudales de querer expandir el feudalismo hacia oriente se van a abrir nuevas rutas comerciales y estas nuevas rutas comerciales las van a aprovechar los llamados comerciantes que van a lograr acumular una gran cantidad de poder y dinero sin embargo estos comerciantes no eran nobles a pesar de tener dinero y a pesar de acumular grandes ganancias a pesar de haber inventado la banca y a pesar de que ya tenían el control sobre instituciones financieras que se habían creado en ese tiempo no eran nobles y por lo tanto dentro de la gran parte de europa no tenían ningún tipo de poder de decisión político y demás simplemente se limitaban a acumular grandes cantidades de dinero seguían perteneciendo al tercer estado sin embargo esta situación en el transcurso del tiempo va a ir cambiando y el punto de palanca el punto de partida o una palanca importante de cambio va a ser precisamente este momento que vamos del que vamos a hablar sobre todo el humanismo que va a ser impulsado por estos señores comerciantes y sus descendencias quiénes son los que van a consumir leer los leer los libros que se producen del humanismo y demás pues va a ser estos hijos de comerciantes descendientes de comerciantes que van a habitar en las ciudades o burgos y que se van a denominar burguesía una vez han escuchado hablar de ese término burguesía el término burguesía viene de la palabra burgos que era identificado con ciudades entonces a los habitantes de los burgos o ciudades se los va a conocer como burguesía y como la mayoría de estos de estos y de estos habitantes de ciudades se dedicaban al comercio van a ser la génesis de lo que se va a conocer como la burguesía mercantil que luego es la génesis ya según depende de la tendencia académica que deseen utilizar pero el marxismo por ejemplo es un buen análisis de eso ellos señalan que la acumulación originaria del capital viene aquí de estos señores de la burguesía mercantil que se hace muy fuerte entre los siglos 14 y 16 en adelante que van a ser los que van a financiar este proceso de renovación intelectual que va a ser el humanismo el humanismo es un cambio de tuerca a la situación intelectual que se tenía en él que se tenía en europa es un movimiento intelectual que va a ser impulsado precisamente por estos señores de la burguesía porque es que la burguesía se preocupa mucho por impulsar esta nueva forma de pensar esta nueva forma ideológica que va a nacer precisamente en italia y que luego se expandir en europa porque les va a convenir gran parte de los cambios que propone el humanismo están sentados en precisamente dejar de lado a dios por un por un momento y centrarse más que nada en las preocupaciones materiales terrenales e individuales y este discurso le va a favorecer mucho a la burguesía sobre todo para el comercio porque el comercio precisamente y las actividades financieras van a dejar de ser mal vistas dentro del mundo medieval dentro del mundo medieval dedicarse al comercio por ejemplo era mal visto dentro de la nobleza un noble se dedicaba a tener su tierra a tener a sus a sus siervos a tener a sus vasallos ir a la guerra y demás pero no se dedicaba el comercio al comercio lo dejaban para otras personas y durante gran parte de la edad media el comercio la acumulación de riquezas préstamos con intereses y demás incluso eran considerados hasta actividades pecaminosas como por ejemplo el pecado de la usura no sé si han escuchado hablar de esto la usura que era básicamente los intereses que generan y que genera un dinero prestado de hecho de ahí viene porque odiaban tanto a los judíos en la edad media porque la religión judía no condenaba la usura y los más grandes prestamistas eran judíos entonces cuando en la edad media algún noble necesitaba dinero generalmente eran los judíos los que habilitaban de este dinero y de ahí cuando tenían que pagar los intereses pues esto los judíos evidentemente como no era pecado para su religión cobrar usura pues iban y cobraban a los señores judíos y por eso es que gran parte del mundo cristiano los detestaba porque evidentemente se habían endeudado con ellos ahora los nuevos comerciantes bajo el discurso del humanismo y bajo precisamente estas preocupaciones por la acumulación de riqueza por gozar de la vida de la vida terrenal y demás pues podían participar de estas actividades económicas sin la necesidad de de sentirse mal espiritualmente o moralmente ya que el humanismo planteaba un cambio de tuerca a esta situación que evidentemente era necesario este cambio porque toda la edad media estaba colapsando cuál es este cambio de tuerca que propone el humanismo su mismo nombre lo dice y por eso es que se preocupaban por la riqueza el poder y cosas terrenales centrar toda su actividad y reflexión filosófica en torno a las acciones del hombre durante la edad media la la iglesia cristiana católica había elaborado toda una doctrina filosófica y teológica de control ideológico sobre la población en la cual señalaba que la vida era un trámite un mero paso terrenal para que para poder llegar al cielo dentro de la edad media el principal factor dentro de la vida de gran parte de sus habitantes era poder llegar al paraíso de la mejor manera posible por lo tanto la vida terrenal se convertía en algo pasajero en algo super que no interesaba porque en última instancia el fin último de toda vida humana era llegar al paraíso llegar al cielo por eso es que tenemos un montón de prácticas de prácticas piadosas dentro de la edad feudal y de la edad media en general prácticas piadosas como peregrinajes prácticas piadosas como por ejemplo ir a las cruzadas o sea piadosas en el sentido que estaban de acorde a la supuesta doctrina católica cristiana teníamos varios fanáticos cristianos que se flagelaban sobre todo lo vamos a ver durante la en fin de la edad media porque varía gente durante esta época pensaba que era el fin del mundo entonces empezamos a ver un montón de flagelantes que salían a las calles y empezaban a flagelar los cuerpos para supuestamente expiar los pecados y demás este tipo de prácticas las realizaba una población que estaba precisamente acostumbrada a pensar que el fin de su vida el objetivo de su vida era tratar de llegar al cielo y tratar de sufrir lo mismo que sufrió jesús el mismo sufrimiento de los mártires y de los santos este era precisamente el adoctrinamiento ideológicos que se había impartido durante la edad media sin embargo el humanismo te dice no ya para con eso eso no 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 es suficiente eso no te va a solucionar nada céntrate en resolver tu vida en la actualidad céntrate en tratar de ser mejor persona de acumular poder de acumular riqueza porque la vida es corta y tienes que vivirla de la mejor manera posible deja dios en un segundo lado y el hombre se convierte en su primar en su principal preocupación y ahí el por qué que el nombre se conoce como humanismo porque precisamente da un cambio de tuerca en donde dios ya no es el centro de todas las reflexiones ni de todas las preocupaciones sino es el hombre el hombre y cómo se relaciona por eso es que durante el humanismo vamos a tener una gran cantidad de producción literaria en cuanto a relaciones sociales relaciones políticas relaciones económicas cómo es que se deben comportar comportar los soberanos cómo es que se debe organizar la sociedad porque los humanistas ya no están pensando en dios están pensando en el hombre y cómo se relaciona con sus pares o esto no quiere decir que los humanistas sean ateos o no crean en dios o no sean cristianos ni mucho menos que busquen separarse de la iglesia católica estos humanistas son cristianos y cristianos católicos sin embargo a pesar de ser cristianos católicos critican la institución porque evidentemente están observando un gran relajamiento moral de los miembros que la componen ya una generación después de estos humanistas que aparecen en el siglo 14 y entre el siglo 14 y 16 ahí sí ya vamos a tener a los primeros cristianos que van a separarse de la iglesia católica la difusión del humanismo va a ser una de las causas principales de que un grupo de cristianos dentro de Europa occidental decidan separarse de la iglesia católica con todos sus consejos pero la crítica fundamental hacia la iglesia como institución aparece aquí dentro de los escritos de estos sabios humanistas pues bien cuáles van a ser las causas de la difusión del humanismo primero la prosperidad y autonomía de las ciudades italianas las ciudades italianas se habían configurado en verdaderas repúblicas independientes que en algunos casos eran protectorados de algún de alguna gran configuración política más grande como por ejemplo el sacro imperio o francia por ejemplo incluso hasta alguno que otro alguno que otro ciudad era protectorado de alguno de los reinos ibéricos pero bien estas ciudades a pesar de que eran protectorados y demás de alguna institución política en algunos casos no en todos habían logrado una gran autonomía habían logrado una gran cantidad de riquezas y sobre todo se mantenían independientes dentro de estas ciudades cada uno va a tener su propia forma de gobierno liderados en su mayoría por burgueses comerciantes habían consejos de grandes comerciantes y banqueros y familias importantes como los medici o los esforza por ejemplo en diferentes ciudades como florencia genoma venecia y demás que habían logrado basar su riqueza en torno al comercio y precisamente va a ser estos comerciantes también llamados burgueses en totalidad los que van a impulsar este tipo de cambios y los que van a financiar sobre todo a los sabios humanistas en las ciudades italianas es en donde vamos a tener este este importante difusión de los conocimientos de los sabios humanistas ahora bien 1453 va a ser una fecha muy muy importante para la difusión del humanismo ya desde antes vamos a tener este fenómeno que es lo que sucede en el año de 1453 cae Constantinopla Constantinopla ya para esta época el imperio bizantino sólo era la ciudad y alrededores porque prácticamente el imperio otomano había conquistado gran parte de lo que quedaba del imperio bizantino precisamente la invasión de los otomanos hace que una gran cantidad de intelectuales y sabios de bizancio escapen de estos de esta ciudad aquí en Constantinopla se había logrado resguardar una gran cantidad de textos de origen clásico textos griegos textos romanos incluso textos hebreos y se habían logrado entonces conservar en este lugar con la llegada de los otomanos los sabios bizantinos van a tener que escapar evidentemente hacia dónde van a ir van a tener que ir hacia occidente porque tenían que escapar hacia un lugar o hacia un mundo cristiano porque todo este lugar estaban evidentemente siendo conquistados por los otomanos que evidentemente se habían convertido en su mayoría al islam pues bien estos sabios e intelectuales bizantinos al escapar de Constantinopla van a llegar hacia las ciudades independientes de la península itálica en el siglo 15 entonces entonces producto de la expansión de los otomanos llegan estos sabios vicantinos de aquí 1453 la ciudad de Constantinopla cae termina por ser destruida y evidentemente entonces ya tenemos a una gran cantidad de intelectuales bizantinos educando a los jóvenes intelectuales italianos estos jóvenes estos intelectuales bizantinos fundan iglesias perdón fundan centros educativos y fundan academias que precisamente van a ser los lugares en donde se va a lograr impartir todo este conocimiento clásico que durante muchos siglos se había perdido en occidente de la mano de los sabios bizantinos entonces nuevamente la comunidad intelectual sobre todo italiana va a redescubrir a platón aristóteles en su propio en su idioma original se tenían copia durante la edad media de platón y aristóteles pero eran traducciones de otros de otras lenguas como por ejemplo el árabe sin embargo la llegada de estos sabios a roma a italia hay claridad en general la península itálica va a permitir que se logren acceder estos textos en su idioma original no es lo mismo leer una traducción que leer el texto original ustedes lo sabrán no sé si han leído por ejemplo si alguno de ustedes sabe hablar inglés no es lo mismo leer el señor de los anillos en su idioma original que leerlo en español o harry potter y demás lo mismo pasa en esta época no era lo mismo leer a platón o aristóteles de una traducción del árabe que leerlo en griego original no es lo mismo leer a virgilio por ejemplo de traducciones que leerlo en su latino original por ejemplo y pues bien y justo ahí vamos a encontrar que se va van a combinar digamos una dos necesidades los sabios vicentinos que llegan a las ciudades italianas y cuya única función y con un único conocimiento era precisamente enseñar y una gran cantidad de jóvenes intelectuales que están cansados de los métodos medievales que están cansados de los métodos de educación feudal la escolástica por ejemplo dentro de las universidades una gran cantidad de estos jóvenes que estaban cansados de la forma en la que educaban los curas porque básicamente las universidades en gran parte de existencia estaban controladas por sacerdotes estaban cansados precisamente de esto y que no veían en esta forma de enseñanza una una manera viable de aprender van a recurrir entonces estos sabios vicentinos que les van a enseñar toda esta tradición clásica y por eso es que el humanismo debe mucho de el pensamiento clásico y que va a sentar precisamente esta combinación de el mundo clásico con doctrinas católicas cristianas va a sentar la base de lo que es el pensamiento moderno en occidente es aquí en donde nace las clases pasadas les decía que era grecia y roma en donde habían nacido los principales los principales fundamentos del pensamiento occidental pues bien estos fundamentos se vuelven a redescubrir durante este periodo del humanismo pero a esto se le tiene que añadir una cosa más el cristianismo porque como les decía estos intelectuales a pesar de que critican a la iglesia católica a pesar de que su principal su principal preocupación es el ser humano no son ateos siguen creyendo en dios y siguen teniendo fe en la iglesia cristiana por eso es que hacen un esfuerzo de sincretismo de sincretizar todos los elementos de la antigüedad clásica que llegan hacia ellos con el cristianismo occidental con el cristianismo católico en un momento cuando veamos los exponentes vamos a ver con un poquito más de detalle estos esfuerzos de sincretismo entre estas dos formas de pensamiento entre lo que viene del cristianismo medieval junto con lo que viene de la antigüedad clásica traído por estos sabios vicentinos hacia las ciudades italianas las universidades y las academias entonces se van a convertir en principales centros de difusión de esta forma de pensar la invención de la imprenta va a ser otra importante no tan importante avance y otra importante causa que va a permitir la difusión del humanismo porque porque la imprenta se convierte en algo tan maravilloso para esta época pero antes durante la edad media en occidente si tú querías un libro tenías que ir a un monasterio porque como les había dicho la clase pasada en los monasterios en donde se resguardaba la mayor cantidad de información y se había logrado alcanzar una gran cantidad de avances tecnológicos y científicos en los monasterios es donde estos monjes estudiaban y eran muy inteligentes y guardaban mucha información pero no la compartía evidentemente es más había libros que ni los mismos monjes podían leer porque se consideraban prohibidos y sólo había una cúpula pequeña que podía leerlos y revisarlos porque evidentemente algunos de estos libros eran caldo de cultivo para un pensamiento mucho más libre y el fin de la edad media dentro de o el fin del clero dentro de la edad media perdón era precisamente mantener un control y un orden ideológico pues bien entonces si tú querías un libro tenías que ir a un monasterio y tenías que pedirle al abad del monasterio que por favor te hiciera una copia del libro primero el abad veía si el libro podía o no ser copiado si el libro pasaba por la aprobación del abad entonces iba donde uno de sus monjes y les decía que hagan una copia a mano del libro entonces este monje lo que hacía era por ejemplo si alguien si un noble quería una biblia pues básicamente copiaba toda la biblia a mano a mano por eso es que los monjes se dedicaban mucho a la caligrafía de la ortografía dentro de los monasterios y lo hacían dentro de su famoso escritorio cada monje tenía un escritorio y pues se dedicaban entonces a copiar estos ejemplares a mano después pasa a otro monje que era especialista en encuadernación otro monje que era especialista en iluminación que es la iluminación dibujar cositas dibujar una serie de alegorías dentro de las hojas dentro de esta biblia y luego iba otro monje que posiblemente le ponga algún tipo de tapa y contratapa y si el doble era muy rico pues quería que esa tapa estuviera adornada con joyas preciosas por eso tenía que pasar a otro monje y demás como verán tener un libro como una biblia era evidentemente muy tedioso y sobre todo muy costoso por eso es que los libros durante la edad media que si bien es cierto son obras de arte son evidentemente y eran en esa época muy costosos y muy difíciles de obtener sobre todo por todo el proceso de elaboración de copia de un libro sin embargo la empresa la invención de la imprenta de gutenberg en alemania va a ser algo real realmente novedoso y sobre todo va a escapar al control ideológico de los monasterios porque alguien ponía una imprenta y pues el dueño de la imprenta recibía los textos que era aunque él decidía o que él quería publicar la imprenta va a permitir que la obtención de libros folletos y pampletos se reduzca una gran cantidad de tiempo para su producción de esta manera entonces los sabios intelectuales del periodo del humanismo que están empezando a desarrollar sus primeras críticas o sus nuevas formas de pensar la tenía mucho más sencillo pues simplemente tenían que redactar el escrito enviarlo la imprenta y lo que hacía el dueño de la imprenta pues básicamente era reproducir de manera rápida todos estos textos y de una manera mucho más barata y de esta manera distribuir los entre las personas interesadas esto va a permitir que la difusión del humanismo sea mucho más rápida además de que no sólo te permite cortar los tiempos en la producción de libros no sólo te permite tener una mayor libertad en la difusión de las ideas y no sólo te permite abaratar los costos sino también permite otra cosa por ejemplo si yo hago un texto y lo imprimo y lo empiezo a difundir una persona digamos en otra parte del mundo puede agarrar el texto que yo escrito leerlo y a partir de eso poder criticar o poder aprobar mis ideas no necesita que alguien venga y le diga esta persona qué es lo que yo dije porque porque esta persona tiene el texto y puede leer directamente todo mi pensamiento todo lo que yo hablo todo mi punto de vista dentro de este escrito de esta manera entonces la difusión de las ideas se hace mucho más libre porque ya no necesitas a alguien que interprete el texto por ti durante la edad media evidentemente esto no pasaba porque eran los sacerdotes los clérigos los que interpretaban las sagradas escrituras digamos y te la daban precisamente ya a través de un filtro académico ideológico sin embargo con la invención de la imprenta y con la rápida difusión de los libros de los folletos y los plan y los panfletos pues básicamente no necesitabas a alguien que lo tradujera por ti o te lo explicara porque si tú sabías leer y escribir en el idioma en el que estaba escrito el texto pues básicamente ya tenías acceso al conocimiento y otra cosa por la que los humanismos se van a preocupar mucho es por ir abandonando paulatinamente el uso del latín como lengua culta a qué nos referimos antes durante la edad media el latín era utilizado como lengua culta para la elaboración de libros de teología y demás libros de ciencia y demás sin embargo durante el humanismo estos humanistas se van a preocupar por difundir a todo su conocimiento intelectual pero en lengua romance en italiano en francés en español en inglés para que las personas en general que supieran leer este idioma ya no necesitarán aprender latín para poder acceder a este conocimiento los humanistas incluso algunos de ellos van a intentar traducir la biblia de hecho algunos van a ser llevados a la hoguera por este tipo de cosas que van a ser el preludio de lo que luego va a ser la reforma protestante por ejemplo pues bien esto van a ser entonces grandes rasgos las causas de la difusión del humanismo el origen surge precisamente en la península itálica la ciudad más importante va a ser florencia y aquí es lo que les venía diciendo las características antropocentrismo el humanismo se siente siempre en el hombre individualismo en los individuos en las riquezas y demás rechazan la escolástica que era este proceso de enseñanza durante la edad media que más que nada era repetición la escolástica favorece mucho a la memorización y a la repetición los humanistas están hartos de esto los humanistas quieren reflexión crítica eso es lo que quieren y que proponen los humanistas y lo que les venía diciendo de la revaloración de la cultura grecolatina de la influencia de los sabios bizantinos que llegan a las ciudades italianas quienes van a ser entonces estos estos sabios humanistas pues vamos a tener a personajes como dante el yeiri por ejemplo que va a vivir entre 1265 y 1321 es considerado un precursor del humanismo este señor florentino que va a o sea que viene de florencia por eso le dicen poeta florentino no que su nombre era florentino hago la aclaración este poeta florentino que viene de florencia va a buscar una armonía entre el mundo clásico y la doctrina católica él va a escribir un gran libro un gran poema para ser más exacto que nos va a ilustrar este esfuerzo que va a tener dante por unir ambas tradiciones saben a qué libro me refiero saben cuál es el gran libro la gran obra maestra que va a escribir dante el yeiri en formato de de verso algunos de ustedes lo recuerda o probablemente lo ha leído cuál es el gran libro de dante el yeiri exacto compañero rebeca la divina comedia los que han leído la divina comedia o los que han escuchado sobre la divina comedia sabrán que es un libro en donde nos narra un sueño dante suya mucho y para soñar eso evidentemente tiene mucha imaginación y creatividad pero la divina comedia es básicamente un sueño que tiene dante en él dante de la mano del poeta virgilio va a visitar el purgatorio el infierno primero claro el infierno el purgatorio y el paraíso el libro de dante es un esfuerzo de sincretizar la la doctrina cristiana católica con la antigüedad clásica para empezar quién es el que acompaña a dante en su recurrido a través de estos de estos tres lugares de hecho ya lo he dicho es el poeta virgilio y alguno de ustedes sabe quién es virgilio o qué escribió virgilio y de dónde viene virgilio de hecho dante era fanático de este poeta llamado virgilio algunos de ustedes ha escuchado hablar de la eneida o ha leído la eneida en el colegio yo recuerdo que nos mandaban a leer la eneida sobre todo cuando hablábamos de el mundo clásico sobre todo el mundo clásico romano virgilio es un poeta romano el que escribe la eneida que es este libro del gran héroe eneas en donde supuestamente es este neas descendiente de troya el que termina siendo uno de los precursores de lo que luego va a ser roma es un esfuerzo de neas por tratar de vincular el origen de roma a los troyares pero en fin virgilio perdón virgilio básicamente escribe este libro y dante en esta época vuelve a leer a virgilio y se vuelve fanático de este señor virgilio de este poeta de la antigüedad clásica es tan fanático que en la divina comedia es virgilio el que lo guía a través del infierno y el purgatorio si ustedes han leído de la divina comedia o si van a leer la divina comedia en ese libro se puede apreciar qué cosa que primero virginio antes de llevar adelante al infierno lo lleva a un lugar que se conoce como el limbo en ese texto ahí encontramos el limbo y quienes están en el limbo todos estos sabios griegos intelectuales griegos y romanos perdón grandes hombres de la antigüedad clásica como alejandro mar no como julio césar y demás que hicieron grandes cosas pero como vivieron antes de la llegada de cristo no pueden estar en el paraíso pero por sus grandes cosas tampoco pueden estar en el infierno y dante los menciona menciona una gran cantidad de poetas filósofos grandes generales grandes monarcas de la antigüedad clásica que evidentemente dante no los puede poner en el infierno porque les tiene mucha admiración de entrada dante nos dice ya como punto de partida que él conoce los grandes acontecimientos y los grandes hechos que se realizaron durante la actividad clásica y conoce a estos hombres y por lo tanto aquí se ve este esfuerzo de sincretismo entre las doctrinas cristianas y el mundo clásico nombra una gran cantidad de poetas intelectuales y demás están en el limbo porque no pueden entrar al paraíso porque no están bautizados pero tampoco en el infierno por las grandes cosas que hicieron es más el libro de dante pasa a ser una crítica también a la sociedad en la que vive porque porque en el infierno dante va a colocar a personajes reales que vivieron en la época de dante porque murieron en la época de dante también y qué pasó él los pone en el infierno porque es un esfuerzo de demostrar que es lo que no se debe hacer y cuál es el castigo al que van a llevar a tener aquellos hombres que falten a la ética y a la moral que dante consideraba justa y de hecho en contraposición cuando él pasa al paraíso él va a poner en el paraíso a aquellos personajes que él consideraba que por sus acciones debían estar en el paraíso incluso dante estaba enamorado de una de hecho la divina comedia es un pretexto y es una carta de amor hacia esta chica porque él la pone en el paraíso porque él la consideraba como una de las más grandes obras de dios y demás dante nunca le confesó su amor a esta chica hasta que se murió como verán entonces la divina comedia es este esfuerzo de primero sincretismo entre la antigüedad clásica y el mundo cristiano y por otro lado un esfuerzo moralizador un esfuerzo de criticar un esfuerzo de decir cómo es que la sociedad se debe comportar para no terminar en el infierno y para llegar en el paraíso en el libro la divina comedia podemos apreciar este estos esfuerzos de dante que ya es un importante precursor precisamente de este periodo del humanismo y giovanni vocacio es otro importante humanista él ya es mucho más joven que dante él ya vive en el siglo 14 entre 1313 y 1375 este señor vocacio va a promover la sabiduría y el conocimiento de los textos de la antigüedad clásica y él va a escribir un importante libro algunos ustedes saben cuál es el libro que escribe vocacio y de qué trata o sobre todo de qué tratan porque aquí ya está el libro el de camerón de vocacio de hecho el de camerón también es una crítica hacia la sociedad medieval sobre todo a esta sociedad medieval que está desapareciendo y que está siendo afectada por la peste en el de camerón vocacio lo que hace es dar una serie de cuentos una serie de narraciones sobre cómo es que se vivió la peste negra en la ciudad de florencia y precisamente en el libro el de camerón lo que hace vocacio es narrar el día a de estas de estas personas de sus personajes y hay dentro de la actividad que narra vocacio no vamos a observar prácticas piadosas no vamos a observar un arrepentimiento y demás no por el contrario vamos a observar prácticas que se podrían decir de libertinaje en donde en los personajes desde camerón van a caer en una serie de excesos digamos así preocupados mucho más en los placeres terrenales en los placeres del día a día que preocupados en el más allá o dios o en la muerte y demás de hecho vocacio se va a reír en el de camerón de estas personas que que tenían esta forma de pensar los personajes de vocacio en el de camerón están preocupados por disfrutar lo más que puedan de todo tipo de placeres antes de que la muerte se los llegue y por eso es que el de camerón va a ser considerado como un libro digamos de libertinaje pecaminoso de uno y demás durante un tiempo vocacio entonces va a ser un importante también representante del humanismo francesco petrarca va a ser otro importante importante humanista va a tratar de retornar al estudio de los clásicos a través de la pureza literaria por eso es que este señor petrarca lo que va a buscar es tratar de copiar los estilos poéticos del mundo clásico en su producción poética y ahora sí pasemos a los grandes humanistas ya del siglo 15 durante el siglo 15 al 16 vamos a tener grandes humanistas como el señor erasmo de rotterdam que va a ser considerado el príncipe humanista es el difusor más brillante del humanismo trató de conciliar el mundo cristiano con el mundo clásico y el principal libro que va a tener erasmo de rotterdam va a ser el ojo a la locura en el ojo a la locura lo que va a hacer va a criticar abiertamente a la sociedad medieval y sobre todo va a criticar abiertamente a la iglesia católica cristiana ya que él va a considerar que la iglesia católica cristiana como institución estaba atravesando una fuerte crisis moral debido a la gran cantidad de escándalos que se habían producido durante esta época otro importante humanista va a ser tomás moro que va a vivir también entre el siglo 15 y el 16 él va a ser por ejemplo canciller de inglaterra durante el reinado de enrique octavo de hecho enrique octavo lo va a matar a tomás moro porque tomás moro se va a oponer al divorcio que que tiene enrique octavo de catalina de aragón cuando hablemos de la reforma protestante ahí vamos a hablar precisamente de este episodio del nacimiento de la iglesia anglicana pues bien tomás moro va a tener un importantísimo libro que va a ser conocido como utopía utopía significa literalmente en ningún lugar en utopía tomás moro describe una supuesta sociedad ideal una sociedad en donde evidentemente todos sean justos morales éticos y por eso es que le pone este nombre de utopía en ningún lugar porque en ningún lugar existía esta sociedad que describe tomás moro otro humanista importante va a ser nicolás maquiavelo han escuchado antes hablar de nicolás maquiavelo y han escuchado la expresión eres muy maquiavélico y por qué nicolás maquiavelo es utilizado en este tipo de expresiones algunos de ellos escuchado hablar de este señor bueno claro el fin justifica los medios que en realidad no es una frase de maquiavelo y el fin justifica los medios es una reflexión a la que llega napoleón después de haber leído en aquí a ver porque napoleón era muy fanático de este señor maquiavelo que va a escribir un famosísimo libro algunos de ustedes saben cuál es este libro cómo se llama el libro que escribe maquiavelo que va a ser digamos el origen de lo que luego se va a conocer como ciencia política de hecho a maquiavelo lo consideran como el precursor de la ciencia política algunos de ustedes saben cómo se llama el libro que escribe maquiavelo por si no se preocupen yo les digo el libro de maquiavelo se llama el príncipe el príncipe es un libro en el cual maquiavelo va a dar una serie de recomendaciones a el príncipe de hecho el libro fue escrito a uno de estos gobernantes de italia pues bien en el libro el príncipe lo que va a promover maquiavelo van a ser las formas en las que debe un príncipe conservar el poder y va a dar una serie de recomendaciones a través de las cuales un príncipe se debe conducir para que el poder no les sea arrebatado dentro de las múltiples recomendaciones que va a dar maquiavelo a los gobernantes va a ver una que me llamó mucho la atención cuando yo leí el libro y se las pregunto a ustedes para ustedes un príncipe debe ser amado o temido que me responderían ante este interrogante sandra dice brah amado y alguno de otros algún otro se anima por una respuesta recuerden la pregunta es según maquiavelo un príncipe debe ser amado o temido la compañera su suelen dice amado el compañero renzo amado el compañero steisi temido y pues bien compañero renzo dice temido bien qué es lo que sucede maquiavelo dice lo siguiente un príncipe debe ser amado y temido en el mejor de los casos en el en el caso ideal un príncipe debe ser amado y temido por su pueblo pero como maquiavelo no está hablando de supuestos y como maquiavelo no está hablando de la sociedad ideal porque maquiavelo lo que lo que describe es que es lo que debe hacer un príncipe en el presente para mantener el poder como maquiavelo no habla de supuestos porque me lo dice que si no se puede ser temido llamado es decir si no se puede llegar a esta situación ideal es mejor que el príncipe sea temido porque porque para maquiavelo el hombre es malo para maquiavelo el hombre nace malo maquiavelo no le tiene fe a la humanidad maquiavelo lo que dice es que la gente tiende a actuar de forma malvada y cuando vea un rey amado o un rey que ama demasiado a su pueblo a la larga este amor va a ser identificado con debilidad y por eso es que esta debilidad va a terminar al final perjudicando el príncipe y por ende va a terminar perdiendo el poder si no se puede ser amado y temido al mismo tiempo maquiavelo dice que el temor es la mejor arma para poder conservar el poder porque un pueblo que teme a su gobernante pues básicamente no va a hacer nada para arrebatarle el poder maquiavelo digamos que señala que el temor y el terror es una práctica que se debe realizar o que un príncipe debe realizar para poder conservar el poder cuando no se puede ser amado y temido son una de estas unas de estas reflexiones por las cuales maquiavelo va a separar ética de política porque porque maquiavelo va a decir que para conservar el poder a toda costa que es el fin digamos de la política no necesariamente se tiene que actuar moral y éticamente esa es una de las reflexiones que maquiavelo señala porque el fin último del príncipe es precisamente conservar el poder y otra vez volvemos aquí como los humanistas se centran por cuestiones terrenales y por cuestiones precisamente del individuo y de los seres humanos porque en el libro de maquiavelo maquiavelo no habla de que dios te dijo a ti que tú seas el gobernante no maquiavelo dice ya tú eres el gobernante pues condúcete así para que tú puedas conservar el poder porque no hay dios que valga cuando alguien te lo quiera arrebatar básicamente es lo que te está diciendo eso maquiavelo en el libro el príncipe pues bien estos entonces serían los más grandes difusores del humanismo que van a impartir precisamente sus textos durante esta época y que van a verse muy favorecidos por la burguesía que son los que compran y consumen estos libros es decir son los que leen estos libros y los que financian también estas investigaciones y que también va a verse muy favorecida por la aparición de la imprenta tipográfica de gutenberg porque tipo gráfica porque utiliza unos tipos que precisamente son intercambiables para poder imprimir los textos pues bien esto es el humanismo entonces compañeros que se va a desarrollar entre el siglo 13 y el próximo 14 y siglo 16 en el siglo 15 van a ser el renacimiento que es el renacimiento si el humanismo fue un movimiento intelectual es político el renacimiento es un movimiento de renovación más que nada cultural que se va a desarrollar sobre todo en las artes plásticas entonces dentro del renacimiento vamos a tener una gran difusión de las artes durante este periodo estamos hablando de escultura pintura y arquitectura que van a ser los pilares fundamentales para esta explosión artística que se va a producir durante esta etapa del renacimiento en donde nuevamente en italia porque porque en italia es en donde vamos a tener la llegada de todos los patrones estéticos de el mundo clásico que se habían resguardado en donde en constantinofla también precisamente todos los patrones estéticos del mundo clásico que van a llegar a influenciar dentro de las ciudades italianas pues van a ser un punto de partida para esta nueva forma de entender el arte dentro de europa occidental de hecho todos los patrones recuerden lo que hablábamos la clase de grecia y roma cuando les decía que los patrones estéticos griegos son los patrones estéticos que se tienen en la actualidad porque lo decía porque estos artistas del renacimiento van a estudiar a la estética clásica y la van a aplicar en su producción artística por eso es que estos hombres del renacimiento se van a preocupar nuevamente porque por la simetría por la proporción por la perspectiva por la forma de la forma del cuerpo humano la belleza del cuerpo humano se van a preocupar mucho por representar a la naturaleza de la forma más exacta posible y como ustedes verán estos eran principios que provenían de la antigüedad clásica bien cuáles van a ser las causas la acción de los mecenas sobre todo los médicos nuevamente van a ser la burguesía comercial la que en su gran mayoría va a promover precisamente a estos artistas los va a contratar les les va a decir que por favor pinten cuadros que hagan estatuas que construyan edificios que pinten cúpulas pero no sólo vamos a tener a los comerciantes sino también vamos a tener a mecenas en la figura de reyes como el rey de francia por ejemplo que durante la última etapa de la vida de leonardo da vinci lo va a tener bajo su bajo su corte vamos a tener también otros mecenas importantes en la figura de los papas como el papa león décimo por ejemplo que es el que trata de con de acabar de con hasta a miguel ángel por ejemplo para pintar la cúpula de estas iglesias pues bien esto entonces va a ser muy importante porque sin el dinero de los pues evidentemente no hubiera habido a estos grandes artistas que trabajaran precisamente para estos mecenas ya que era símbolo de prestigio tener al gran leonardo o al gran rafael o al gran donatello o al gran miguel ángel bajo tu protección o bajo tus bajo tu servicio bien y como les decía nuevamente la migración de artistas bizantinas a las ciudades italianas va a ser fundamental para la difusión de estos patrones estéticos del mundo clásico las características culto a la belleza física como ya les había mencionado un ejemplo de eso por ejemplo es el hombre de vitruvios otro ejemplo del culto a la belleza física es esta pintura de aquí el nacimiento de venus por ejemplo aquí podemos apreciar una mujer proporcionada robusta que precisamente es una joven que está de observar en la pintura está en la etapa más productiva en de máximo esplendor de su vida aquí por ejemplo en el david de miguel ángel también vemos esta preocupación por representar la figura humana de la forma más proporcionada posible hay un culto precisamente a esto y ni qué decir aquí en la escuela de atenas si ustedes se dan cuenta en la escuela de atenas todos los personajes representados aquí están bien proporcionados y se busca que tengan precisamente cuerpos lo más digamos trabajado posible ustedes pueden ver aquí dentro de la escuela de atenas a pesar de que se pintan ancianos y demás no se pintan ancianos de crepes o ancianos que están en el final de su vida sino ancianos vigorosos con cuerpos robustos trabajados como si hubiera ido al gimnasio no sé si se dan cuenta por qué porque básicamente hay una preocupación por esta belleza física lo mismo aquí en el david de miguel ángel david es parece un atleta y lo mismo con moisés moisés también a pesar de que moisés era un anciano y demás aquí moisés parece que es un anciano sí pero que va al gimnasio y que no sé pues que practica algún tipo de deporte y demás porque porque hay una preocupación de los artistas renacentistas por representar el cuerpo humano en su forma digamos de belleza entendida como o sea la belleza entendida como estos estos cuerpos proporcionados y demás porque creen que en el mundo occidental nos gusta en mayor o menor medida los cuerpos tonificados y demás porque creen que la gente se mata yendo a los gimnasios todo el tiempo para poder acceder al supuesto cuerpo perfecto y de dónde viene la idea del cuerpo perfecto pues de este culto la belleza física que la inician los sabios bueno que la inician en la antigüedad y que la retoma son los artistas del renacimiento el trabajo en perspectiva y naturalismo también va a ser importante ser una característica importante del renacimiento van a preocuparse mucho por representar las formas naturales de la forma más exacta posible por ejemplo aquí en el nacimiento de venus de 1485 hay un intento por representar a la naturaleza de la forma más exacta que se pueda por ejemplo si podemos encontrar aquí en la bella jardinera también en el fondo podemos encontrar elementos de la naturaleza como montañas nubes árboles tierra precisamente tratando de poder recrear lo que el ojo humano mira cuando ve este tipo de paisajes este es un esfuerzo precisamente de los pintores renacentistas por plasmar la naturaleza de la forma más exacta posible y la perspectiva ni que desee como verán aquí la perspectiva es este esta técnica que la utilizaron en la antigüedad y que la perfeccionaron aquí en el renacimiento en la cual se le da sentido de profundidad al 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 plano sobre el cual se está dibujando porque como ustedes verán la escuela de atenas es un plano y este plano sobre el cual se ha dibujado se le ha dado sentido de profundidad a través del trabajo en perspectiva si ustedes se dan cuenta el cuadro parte de los dos personajes principales es lo primero que te llama la vista a partir de ese punto se puede observar que hay precisamente un trabajo en perspectiva y de proporción y de simetría muy bien elaborado te da un sentido de profundidad te da ese sentido de que ellos están caminando hacia ti porque porque tienes todo este trabajo correctamente realizado en perspectiva sobre el cual desde ese punto va a partir todos los demás elementos de el cuadro por ejemplo aquí en la bella jardinera también tenemos un buen trabajo en perspectiva que de ese sentido de profundidad del fondo en primer plano está la bella jardinera con los dos niños y en perspectiva es decir en perfecta simetría con el fondo y en perfecto sentido de profundidad que pueda apreciar precisamente todo el paisaje que está detrás esto es lo que vendría a ser la perspectiva también se trabaja en escultura por ejemplo el brazo del moisés este brazo que está pequeño está también trabajado en perspectiva porque evidentemente siquiera la toma el brazo va a aparecer ahí pero si tú lo ves desde frente ves como el brazo se pierde precisamente por atrás porque evidentemente fue un muy buen trabajo en perspectiva bien la perspectiva y el naturalismo entonces va a ser otra de las características del arte renacentista y la otra va a ser la integración de lo profano y lo religioso a qué se refiere con esto que las temáticas que van a tener los artistas renacentistas ya no sólo van a ser temáticas en torno a la difusión del pensamiento cristiano o adorar a dios o a vírgenes y a santos sino van a tener también temáticas profanas básicamente de la vida diaria como va a ser por ejemplo la bella jardinera que no tiene nada que ver con una alegoría hacia la religión cristiana la yoconda por ejemplo también otro ejemplo igual que no tiene nada que ver con el cristianismo ni más la escuela de atenas o el nacimiento de venus por ejemplo que son cuadros que no tienen nada que ver evidentemente con exaltación de la fe cristiana y demás son temas profanos a eso se refiere con profanos y temas religiosos como por ejemplo la creación de adán que va a ser pintada pintada por el gran miguel ángel el juicio final de la capilla sextina también en donde vamos a tener precisamente temas religiosos a eso se refiere con temas religiosos y profanos cuando vengamos del receso vamos a hablar de las cuatro tortugas ninjas que son los representantes del renacimiento y después hablaremos de lo que resta de la fecha porque cuatro tortugas ninjas porque si se ponen a analizar los cuatro artistas más importantes del renacimiento son rafael donatello miguel ángel y leonardo que probablemente sea el que sea más el más conocido y evidentemente estas cuatro son las tortugas ninjas rafael donatello leonardo y miguel ángel por eso son las tortugas niña cuando vengamos del receso entonces hablaremos de estos cuatro grandes artistas del renacimiento bien una consulta pudieron ver el vídeo que les mostré en el receso pudieron ver el vídeo y bien no se los puse por así por ponerse no es importante que sepan más o menos quién es carlos quinto para poder entender qué pasa durante lo que va a venir después que es la reforma luterana igual les voy a decir más o menos quién fue carlos quinto pero esto es importante porque tiene mucho que ver este señor y sobre todo españa en este proceso de reforma y contra reforma pero lo vamos a ver en un momento después pero que genial si hay si han podido ver el vídeo pero bien antes de hablar de la reforma hay que hablar de los representantes de del renacimiento de las tortugas ninjas como los llamo yo de hecho haciendo un paréntesis el creador de las tortugas ninjas le pone estos nombres a sus personajes en honor precisamente a estos pintores por eso es que las tortugas ninjas tienen el nombre de donatello rafael miguel ángel y leonardo y por eso es que las tortugas ninjas si han visto la serie o el cómic o las películas les gusta la pizza porque les gusta la pizza evidentemente porque son italianos pero bien los representantes de el renacimiento van a vivir en dos siglos primero en el 480 que van a ser los primeros estudiosos de la estética del mundo clásico y que van a sentar las bases para lo que luego va a ser ya la explosión del arte renacentista en el 480 vamos a tener a estos señores sandro botticelli va a ser un importante pintor va por ejemplo a representar el nacimiento de venus que va a ser este famoso cuadro en donde se puede apreciar de manera gráfica este mito del nacimiento de la diosa venus o afrodita como quieran venus en roma afrodita en grecia y el otro importante miembro del 480 va a ser sin lugar a dudas este señor llamado donatelo bonera pues bien donatelo va a destacar sobre todo por las esculturas dentro de la escultura vamos a tener trabajos en terracota en piedra en bronce que van a ser precisamente estos trabajos que estos materiales sobre los cuales van a trabajar estos artistas del 480 van a mostrar precisamente estos señores un gran interés por el realismo dentro de el cuerpo humano de hecho por ejemplo podemos encontrar que donatelo va a ser uno de los primeros en representar a david que es este mito religioso de tanto de los hebreos como de los cristianos del enfrentamiento entre david y goliath aquí podemos apreciar el david de miguel ángel sin embargo les voy a mostrar el david de bronce realizado por donatelo para que vean más o menos cuál es la diferencia entre el david de miguel ángel y el david de donatelo y para que vean más o menos también cómo evoluciona la representación del cuerpo humano porque evidentemente ambos representan al mismo personaje aquí podemos apreciar este es el david de bronce de donatelo que se hace durante el 480 porque se le conoce como 480 porque va más o menos desde el 1400 hasta el 1500 todo el siglo el siglo 15 se le conoce esto como el 480 bien y el otro va a ser el de ya el chinquechento que es el trabajo realizado por perdón se le conoce como 480 porque es del siglo 14 se me está confundiendo perdón siglo 15 y del 580 del siglo 16 que va a ir precisamente del siglo 10 del año 1500 al 1600 por eso se le conoce como siglo 16 bien en el 480 en el siglo 15 vamos a tener entonces a donatelo a sandro botticelli y en el 580 ya vamos a tener a los más grandes artistas del renacimiento durante el siglo 16 es decir todo el año 1500 vamos a tener 1500 en adelante vamos a tener la aparición de leonardo da vinci que va a ser probablemente el que tiene más fama de todos leonardo era pintor escultor inventor pero nunca acababa los trabajos que hacía o si los acababa los acababa con técnicas tan novedosas que al final el trabajo terminaba destrozándose de hecho leonardo tiene mucho más fama que obra producida porque porque esto digamos que leonardo era como estas personas que han llegado a la historia con mucha fuente mucha fama mucha fama justamente de ser grandes artistas pero que si nos ponemos a analizar un poco la mayor parte de su obra en muchos casos no llega a conservarse de la mejor manera o tarda mucho en entregar sus obras o de buenas a primeras nunca las termina de hecho hay una gran cantidad de relatos en donde podemos encontrar que los empleadores de leonardo se quejaban de que este señor nunca lograba terminar sus obras a tiempo o que de plano nunca las nunca las terminaba como un famoso caballo de hecho leonardo fue contratado para crear un gran caballo de bronce que nunca lo acaba de hecho esto al parecer por problemas económicos al parecer porque el bronce se necesitó para fundirlo sin cañones y leonardo al final nunca termina de acabar este caballo de bronce sólo hace una representación en artista sin embargo honor a quien honor merece leonardo y sus escritos nos demuestran que es un gran sabio y sobre todo un gran estudioso de la naturaleza un gran naturalista ya que estudia los movimientos de diferentes animales para poder plasmarlos dentro de sus representaciones artísticas y también dentro de sus invenciones tecnológicas que evidentemente se van a quedar en planos porque ninguna de los ninguno de los inventos de leonardo se pudieron realizar en su momento e incluso en la actualidad ninguno de sus elementos son prácticos como para poder inventarlos para pedir por perdón para poder esto construir sin embargo aquí tenemos a leonardo la última cena la virgen de las rocas la yoconda inventos diversos es su obra durante el cinquechen rafael sancio rafael sancio también va a ser otro importante pintor él va a pintar la escuela de atenas y diversas pinturas como las madonas por ejemplo donde se representan a la virgen aquí hay una curiosidad en la escuela de atenas ustedes saben en quién se basó rafael para pintar a platón en la escuela de atenas porque en la escuela de atenas encontramos a platón y aristóteles porque como ustedes sabrán platón era maestro de aristóteles y aquí se ve la escuela de atenas algunos de ustedes saben en quién se basó o cuál fue la cara que utilizó rafael para plasmar a platón dentro de esta obra algunos de ustedes saben se dice que platón es leonardo y que rafael pintó a leonardo precisamente como si fuera platón y que precisamente era una forma de rendirle homenaje a leonardo porque en esa época platón era digamos la máxima luminaria de esta escuela de atenas y en la época en la que vivió rafael pues leonardo era el que tenía mucho más fama mucho más fama que nuestro amigo miguel ángel que en mi humilde opinión es mucho mejor artista que leonardo porque porque miguel ángel tiene mucha más obra en pintura y escultura que ha llegado hasta nuestros días y miguel ángel si trabajaba lo hacían trabajar mucho a nuestro amigo miguel ángel y por eso es que tiene tantas obras dentro de las pinturas de miguel ángel podemos encontrar el david perdón dentro de las pinturas podemos encontrar la creación de adán que es esta imagen esta alegoría en donde se ve a dios conectando con adán es una alegoría evidentemente religiosa podemos encontrar el juicio final dentro de la capilla sextina ya que este señor fue contratado precisamente para decorar esta esta capilla y dentro de la escultura podemos encontrar la piedad por ejemplo miren esta forma que tiene miguel ángel de darle forma a la piedra porque esto es piedra esto es mármol y mármol es una piedra y miren cómo le da precisamente forma y caída y encajes a las telas le da movimiento algo tan rígido como una tela es realmente asombroso lo que hace miguel ángel con la escultura y lo mismo aquí con el moisés miren cómo le da movimiento a las barbas y movimiento a la tela también en base a la piedra darle movimiento a la piedra debe ser muy difícil no soy escultor pero imagínense ese ese imagínense ese esa gran habilidad que tiene miguel ángel de darle esa esto ese movimiento y esa característica esa textura a la tela ahora porque adán no choca el dedo con dios de hecho están muy cerca déjenme ver un momento de haber sido algún tipo de alegoría que le va a dar miguel ángel algunos señalan que es bueno si ustedes se dan cuenta en el veo un documental en donde señalan precisamente que probablemente este sea un ejemplo de poder demostrar que adán el hombre cae o rechaza o no acepta del todo la gracia divina por eso es que dios está tratando de llegar y es el hombre es adán el que está con el dedo caído si ustedes pueden ver el la imagen algunos señalan que puede ser por esto y ahora bien recuerden la época en la que estaba viviendo también miguel ángel una época en donde precisamente se están produciendo grandes cambios y demás o podría ser también que una especie de separación entre el hombre y la divinidad que vendría a ser precisamente dios pero bien esos van a ser entonces nuestros cuatro amigos máximos representantes de la escuela perdón del renacimiento el 480 Donatello el Chinquechento Leonardo Rafael y Miguel Ángel que son los cuatro más grandes pero hay un montón por ejemplo está Sandro Botticelli también aquí vamos a encontrar por ejemplo a Lorenzo Gilberti uno de los primeros va a ser el arquitecto Filippo Brunelleschi por ejemplo que es el que proyecta por ejemplo la cúpula de la Catedral de Florencia y así como ellos van a ver entonces un montón de otros artistas que van a trabajar en el embellecimiento de las ciudades italianas y sobre todo van a trabajar para mecenas en el embellecimiento de palacios e iglesias uno de estos mecenas va a ser el señor León X León X va a ser un papa y va a estar muy preocupado por enaltecer a la iglesia católica cristiana y no va a tener mejor idea que edificar la famosa basílica de San Pedro recuerden que estamos en una etapa en donde el humanismo está criticando abiertamente la relajación moral del clero que está criticando que la iglesia acumula una gran cantidad de dinero que está criticando que la iglesia no se comporta conforme a los votos de pobreza de Cristo y que está criticando precisamente cómo es que la iglesia como institución se está llevando y se está dirigiendo en este punto al papa León X no se le ocurre mejor idea que construir la basílica de San Pedro esta colosal basílica que está en la actualidad en la ciudad del Vaticano para poder construir su famosa basílica de San Pedro ¿qué es lo que se necesita? evidentemente dinero dinero para poder pagar los materiales dinero para poder pagar a los constructores dinero para poder pagar a los artistas que se van a encargar de embellecer la basílica de San Pedro entonces no va a tener mejor idea este papa León X que empezar a vender la salvación a través de las famosas ventas de indulgencia el papa León X va a decir ¿cómo puedo acumular más dinero? ah ya sé voy a venderles la posibilidad de ser salvados a los creyentes cristianos católicos y por eso es que publica la bula de venta de indulgencias en una etapa en donde la iglesia cristiana está siendo fuertemente criticada en donde su prestigio ha sido fuertemente cuestionado y esto va a ser precisamente la mecha que va a encender la paradera en una etapa en donde la crítica hacia la iglesia cristiana católica ya era muy grande y de esta manera nace lo que se va a conocer como la reforma protestante entre los siglos XVI y XVII es un movimiento de renovación religiosa que busca corregir, criticar abiertamente la corrupción de la iglesia que se está desarrollando en esa época el principal promotor va a ser Martín Lutero en el siglo XVI y luego van a haber ya otros impulsores de reformas con doctrinas distintas como Juan Calvino por ejemplo que va a iniciar el calvinismo y otras por cuestiones políticas netamente como va a ser la iglesia angelicana de Enrique VIII pero el primer movimiento de reforma aparece en Alemania con los luteranos causas la crítica humanista en Europa los humanistas ya están criticando abiertamente a la iglesia y exigen y reclaman una profunda reforma y una serie de cambios importantes para hacer precisamente que se pueda conducir o se pueda rectificar el camino que la iglesia cristiana católica como institución había tomado de la misma manera va a haber enfrentamientos entre una monarquía que está empezando a recuperar su poder recuerden que es una etapa de transición entre el mundo medieval y moderno estas etapas del siglo XIV, XV, XVI y precisamente en esta etapa son las monarquías las que se están volviendo a concentrar el poder y en estos esfuerzos de concentración del poder van a empezar también a rivalizar contra la iglesia que evidentemente durante toda la edad feudal había mantenido su prestigio sus zonas de producción sus zonas de influencia básicamente como si fuera un estado feudal más precisamente en este periodo en donde las monarquías están volviendo a centralizar el poder y están volviendo a recuperar territorios pues la iglesia empieza a ser también un problema que empiezan a tener o sea, esos enfrentamientos entre la iglesia y la monarquía se empiezan a dar ya que la monarquía empieza a exigir que los territorios de la iglesia sean o pertenezcan hacia los territorios monárquicos o les rindan tributo les rindan lealtad a los territorios monárquicos y no tanto a la iglesia católica cristiana de la misma manera muchos de estos príncipes y gobernantes sobre todo en Alemania van a ver con mucho interés las reformas y la separación de la iglesia cristiana con este fin de que los territorios precisamente que le pertenecían a la iglesia pues pasen a formar parte de sus patrimonios personales de estos príncipes y soberanos por eso es que también va a haber este enfrentamiento o este interés de la monarquía porque los territorios y los bienes de la iglesia se conviertan en parte del territorio monárquico la corrupción de la iglesia como les había mencionado que básicamente se producen grandes escándalos hay una serie que se llama Los Borgias por ejemplo si no quieren leer un libro pueden ver la serie Los Borgias en donde se puede apreciar cómo uno de estos Borgias llega a ser papa y cómo incluso tenía hasta hijos, amantes y demás una serie de escándalos dentro de la iglesia católica y las excesivas riquezas y rentas que tenía la iglesia católica entre el siglo XIV y el XV incluso tuvimos el sisma de occidente ¿qué es el sisma de occidente? durante un tiempo el rey francés se cansó del papa en Roma y por eso es que eligió a su propio papa en la ciudad de Avignon así que teníamos dos papas entre los siglos XIV y XV un papa en Avignon un papa en Roma ambos se habían excomulgado ambos se tenían odio se tenían tirria y teníamos dos seres del papado y los cristianos católicos no sabían a cuál de las dos autoridades rendirle pues reverencia o rendirle culto sin embargo esta situación acabó en el siglo XV cuando nuevamente se sientan a conversar y resuelven el problema y terminan con la sede papal en Roma y la sede de Avignon pues termina por desaparecer sin embargo las cuestiones no las cuestiones de la arritmia no fueron cuestiones geológicas o cuestiones de fe sino fueron cuestiones netamente políticas netamente económicas netamente terrenales ya entonces la iglesia cristiana empieza a tener un resquebarajamiento importante vamos a encontrar por ejemplo a John Wycliffe en Inglaterra que va a iniciar una dura crítica hacia la iglesia católica cristiana vamos a encontrar a Juan Just también y sus llamados sus llamados a reformar la iglesia por ejemplo John Wycliffe va a traducir la biblia al inglés sus seguidores van a ser llamados los lolardos esto se va a producir en el siglo XIV y Juan Just va a criticar tanto a la iglesia que lo van a quemar porque él va a morir en la hoguera en el año de 1415 sus críticas eran tan grandes las de Juan Just en Bohemia que al final lo terminan condenando a muerte pues bien el detonante como les había mencionado son las ventas de indulgencias las ventas de indulgencias van a llegar a Alemania en el siglo XVI en el año de 1517 precisamente el mismo año cuando se promuevan las tesis de la venta de indulgencias va a aparecer Lutero Lutero era hijo de una de estas familias de comerciantes me parece que fue a estudiar Derecho no lo acaba porque al final tiene una relación y se mete a un monasterio precisamente es cuando estaba estudiando en este monasterio y cuando ya logra hacer su vida religiosa en que él se entera precisamente de las de la bula de venta de indulgencias de esta manera entonces Lutero al ver lo que proponía el Papa se va a indignar mucho y evidentemente va a realizar su famosa prédica con la publicación de sus 95 tesis contra las ventas de indulgencias que se va a producir en el mismo año de 1517 estas 95 tesis contra las indulgencias van a ser el punto de partida para el nacimiento de lo que se va a conocer como la iglesia luterana y para el inicio de la reforma protestante aquí Lutero va a criticar abiertamente evidentemente la corrupción de la iglesia va a criticar cómo es que se comportan los príncipes de la iglesia va a criticar abiertamente las jerarquías eclesiásticas y va a proponer en un inicio reformas para la iglesia cristiana Lutero no quiere separarse de la iglesia en un primer momento él va a proponer lo siguiente la única fuente de salvación va a ser la fe y la única fuente de fe es la biblia porque para Lutero el único libro que debía importar para la salvación de los creyentes era la biblia y todo lo que estaba dentro de la biblia por lo tanto cualquier tipo de texto que interprete la biblia o que esté fuera de la biblia no debería ser considerado como sagrado y por lo tanto no debería ser fundamento de fe Lutero no cree en las jerarquías eclesiásticas para él los príncipes de la iglesia no existen ya que son fuente precisamente de corrupción es decir no deben existir ni obispos ni arzobispos cardenales ni demás para él todos deben ser sacerdotes comunes y corrientes y por ende no cree en el papado ya que cree que son fuente de corrupción y perversión este tipo de jerarquías eclesiásticas Lutero rechaza el culto a la virgen a las imágenes y también a los sacramentos los únicos dos sacramentos que Lutero va a reconocer dentro de sus 95 tesis va a ser el bautismo y la comunión de la misma manera Lutero plantea la eliminación del celibato sacerdotal es decir que los sacerdotes puedan casarse y tener familia y demás bien estas 95 tesis contra la venta de indulgencias va a empezar a propagarse a lo largo de la zona de Alemania y a lo largo de diferentes principados alemanes que pertenecían a lo que se conocía como el sacro imperio romano germánico recuerdan al imperio carolingio pues bien cuando desaparece el imperio carolingio la zona de Germania ahí todavía se va a tratar de mantener esta figura del emperador romano germánico había una serie de formas para poder elegir a un emperador que evidentemente trataba de dirigir a todos los demás condados todos los demás territorios durante la época feudal sin embargo durante la época feudal el emperador tenía nombre más nominal que real porque el poder en general lo tenían precisamente estos señores feudales de las zonas alemanas de Austria y que en teoría también debían tener posesiones sobre la zona de sobre ciertas zonas en Italia con la entrada en la edad moderna este puesto de emperador del imperio romano germánico también se va a seguir nombrando y va a lograr acceder mucho poder y prestigio sobre todo en una etapa en donde los señores feudales están arruinados y los emperadores o la figura del emperador vuelve a tomar gran gran importancia precisamente es en esta etapa y por eso les dije que si habían prestado atención al video de Carlos V pues van a entender un poco mejor esta parte en esta etapa el que había sido elegido como emperador era Carlos V se reunían los príncipes alemanes y elegían a una figura como emperador y precisamente el que había sido elegido como emperador era Carlos V ya que el abuelo de Carlos había sido también elegido como emperador y al ser su abuelo Carlos había obtenido no el título de emperador sino la facultad de presentarse como candidato al trono imperial y como Carlos había heredado por parte de sus abuelos maternos todo el territorio español y sus dominios parte de Italia y Peixes Bajos ya tenía un importante poder y una fuerte base de apoyo pues los principales alemanes en su momento decidieron elegirlo a él como emperador del sacro imperio y por eso es que pasa a llamarse Carlos V así que Carlos I en España y el otro Carlos es Carlos V en Alemania que son el mismo Carlos solo que uno en Alemania y el otro en España pues bien cuando Carlos V era emperador Carlos V tenía el sueño de crear una gran 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 un gran imperio católico cristiano bajo el reinado precisamente de Carlos V sin embargo Lutero va a ser una verdadera piedra en el zapato ¿por qué? porque él inicia la prédica y muchos príncipes alemanes que no estaban de acuerdo con el plan de la monarquía católica de Carlos V van a encontrar en la prédica luterana el pretexto perfecto para separarse de los planes de Carlos V y por eso es que muchos de estos príncipes alemanes van a apoyar abiertamente a Lutero se va a producir la dieta de Worms que es convocada por Carlos V en donde se le exige a Lutero que sea que se retracte Lutero no se retracta y precisamente es aquí en donde Lutero va a ser perseguido uno de estos príncipes alemanes lo va a capturar o secuestrar que en realidad tiene una forma de proteger a Lutero y precisamente los principados alemanes que no aceptaban el control de Carlos V ni su proyecto de la monarquía católica y que tampoco venían con buenos ojos la intromisión de la iglesia católica cristiana en sus dominios van a apoyar a Lutero y se va a producir la confesión de Habsburgo en donde vamos a tener ¿qué cosa? vamos a tener los fundamentos ya de la doctrina luterana totalmente separada de la iglesia cristiana católica si en un primer momento Lutero lo que buscaba era reformar la iglesia católica cristiana ahora ya sí finalmente se produce la ruptura a partir de aquí se va a producir las famosas guerras de religión entre quienes la liga smacalta de protestantes contra la liga de Nuremberg que era financiada por el monarca Carlos V junto con sus aliados se va a producir una guerra de religión algunos de ustedes saben de dónde vino el dinero para poder financiar a los ejércitos que van a luchar en esta guerra de los nobles castellanos sí pero estos nobles ¿de dónde traían ese dinero? en su mayoría de la gran cantidad de riquezas que se estaba extrayendo de México y posteriormente lo que se va a extraer de Perú principalmente de México ahora a partir de aquí luego de la paz de Osburgo en donde va a haber una paz religiosa en donde los señores van a elegir las religiones en sus estados las guerras de religión en general en toda Europa a lo largo del siglo XVI y XVII van a ser prácticamente financiadas el bando cristiano católico por España y todo este dinero ¿de dónde va a venir? de México y Perú México y Perú va a ser de estos lugares va a venir todo el dinero que van a utilizar las monarquías la monarquía católica española para defender su territorio de la expansión protestante pues bien de la misma manera que Lutero aparece en Alemania vamos a tener en Ginebra en Suiza el calvinismo su principal obra va a ser la institución de la religión cristiana en el año de 1536 va a tener una serie de fundamentos importantes por ejemplo la predestinación divina Calvino va a señalar que son solo unos pocos los que están destinados a ser salvados y cuáles van a ser las características de estos pocos pues la abundancia de riquezas los buenos negocios el trabajo duro y estas van a ser las características de las personas que van a estar predestinadas a salvarte solo ellas se van a poder salvar las demás no eso es lo que señala el calvinismo niegan las jerarquías eclesiásticas también solo admiten el sacrimiento del bautismo y de eucaristía y hablan de la libre interpretación de la biblia cada uno puede interpretar la biblia como mejor se le parezca el calvinismo se va a expandir por zonas de Suiza y Francia y en Francia van a ser conocidos como los hongonotes ahí se van a producir en Francia grandes enfrentamientos entre católicos y calvinistas en donde vamos a encontrar por ejemplo grandes matanzas como la matanza de Basi o por ejemplo o la noche de San Bartolomé entre el 23 y el 24 de agosto de 1572 en donde se van a matar una gran cantidad de hongonotes en París y demás esta situación religiosa en Francia va a acabar en 1598 cuando se firme el edicto de Nantes en donde se va a garantizar la tolerancia religiosa en Francia pues bien el calvinismo entonces importante en la zona de Suiza y Francia el anglicanismo va a aparecer en Inglaterra ¿qué es lo que sucede en Inglaterra? en Inglaterra no se van a producir rupturas por cuestiones geológicas y demás sino por cuestiones netamente políticas ¿qué es lo que sucede? Enrique VIII está casado con Catalina de Aragón Catalina de Aragón es hija de los reyes católicos Enrique VIII y Catalina de Aragón se habían unido y no habían tenido hijos varones todos eran hijas mujeres evidentemente esto genera un problema porque Enrique VIII buscaba tener un hijo para la sucesión bien un hijo para la sucesión entonces como no le puede dar la niña de Aragón un hijo varón Enrique VIII quiere divorciarse y envía un pedido al Papa un pedido al Papa para que se pueda aceptar ese divorcio y Enrique VIII se pueda casar con otra mujer el Papa va a negar ese divorcio por cuestiones también netamente políticas ya que implicaba una separación de España e Inglaterra ya que para esta época España e Inglaterra tenían una muy buena relación ante esta negativa Enrique VIII se va a molestar y su molestia va a ser tanta que va a terminar creando su propia iglesia en el año de 1534 a través del acta de supremacía Enrique VIII decide separarse de la iglesia cristiana católica y la mayor parte de Inglaterra entonces termina separándose de Roma produciéndose la aparición de la iglesia angelicana en donde el rey se convertía en jefe de la iglesia nacional inglesa esto va a ocasionar una serie de problemas dentro de Inglaterra porque cristianos y protestantes se van a enfrentar entre sí por el control precisamente del territorio para la restitución del cristianismo y demás al final Enrique VIII se va a casar con Ana Bolena y de esa unión van a ser lo que se conoce como Isabel Elizabeth la reina virgen no sé si han escuchado hablar de esta soberana pues bien al final Enrique va a terminar divorciándose también de Ana Bolena y la va a decapitar de hecho Enrique VIII va a mandar a matar a las esposas con las que se termina casando después va a tener un hijo varón pero este hijo varón fallece siendo muy joven así que la que hereda el trono de Inglaterra termina siendo Isabel o también llamada Elizabeth y con ella ya se va a fundamentar y se va a sustentar cada vez más la iglesia anglicana en Inglaterra ya de ahí en adelante Inglaterra se convierte precisamente en un foco importante de protestantismo y por eso su rivalidad contra los españoles que eran profunda y fervientemente católicos sobre todo de la mano de uno de los soberanos más grandes e importantes que tuvo la monarquía hispánica después de Carlos V el otro gran soberano va a ser Felipe II que era un rey profundamente católico tanto es así que quiso invadir Inglaterra para volver a reinstaurar el cristianismo con la famosa Armada Invencible que de Invencible no tuvo nada porque fue vencida en su primera batalla pues bien la Armada Invencible pues básicamente fue un intento de los españoles por invadir Inglaterra pero evidentemente fue un intento desastroso Elizabeth fue la que pudo bueno bajo su dirección se pudo evitar esta invasión española y a partir de aquí el inglesismo ya se convierte en religión digamos oficial y mayoritaria dentro de Inglaterra consecuencias la iglesia católica la iglesia católica en occidente se separa por un lado los protestantes por otro lado los católicos cristianos la intolerancia religiosa en su punto más álgido entre el siglo 16 y 17 entre el siglo 16 y 17 vamos a tener uno de los eventos de matanzas religiosas y guerras de religión más desastroso dentro de Europa si ustedes creen que los europeos eran muy avanzados y demás vean los libros que narran precisamente las guerras de religión entre el siglo 16 y 17 grandes matanzas por el simple hecho de ser cristiano o protestante van a ir arrasando todos los territorios europeos sobre todo al norte de Europa en la zona de Países Bajos Alemania Francia todos esos territorios van a caer precisamente dentro de estas guerras de religión en donde van a ir matándose como les decía por el simple hecho de ser católicos o cristian o protestantes perdón pues bien ante este ante este evento la iglesia católica no se va a quedar de brazos cruzadas la iglesia católica está viendo cómo está perdiendo una gran cantidad de fieles gracias a la expansión de las doctrinas protestantes por eso es que la iglesia católica va a iniciar un proceso que se conoce como la contrarreforma la contrarreforma es un intento de la iglesia cristiana católica por autocorregirse y renovarse precisamente frente a la difusión y a la crítica protestante se desarrolla en la primera mitad del siglo XVI se va a producir el famoso concilio de Trento y va a ser impulsada sobre todo por el papa Paulo III que es el responsable de convocar a los clérigos de la iglesia católica en Trento y ahí tratar de resolver el problema de cómo se va a enfrentar a los protestantes en un inicio se esperaba que los protestantes pues vuelvan al cristianismo católico pero evidentemente esto no iba a pasar así que lo que quieren estos señores es evitar perder más fieles dentro de la iglesia católica cristiana el objetivo del concilio de Trento era reorganizar la iglesia y reforzar precisamente las bases doctrinales de la iglesia católica dentro de esos acuerdos vamos a encontrar la creación del índex ¿qué es el índex? una lista de libros que se han considerado como obras prohibidas que eran consideradas peligrosas porque atentaban en contra de la verdadera fe católica cristiana que es supuestamente la que ellos decían tener se reafirman los siete sacramentos los siete sacramentos clásicos que son el bautismo la unción la confirmación la penitencia la eucaristía el matrimonio la adornación sacerdotal y la unción de los enfermos se reafirman esos siete cercramentos se reafirma el culto a las imágenes y a la virgen y a los santos se reafirma esto sobre todo de hecho los cristianos católicos dicen que ellos no adoran a las imágenes ni a los santos sino que las veneran y venerar más que nada es recordar y a través de la imagen los católicos explican que a través de las imágenes podemos recordar y venerar el sufrimiento y el martirio de estos santos para precisamente tratar de encontrar la gracia de Dios por eso es que los católicos cristianos tienen dentro de sus iglesias a las imágenes y aceptan las imágenes los protestantes no los protestantes dicen que eso es idolatría y que no se debe adorar ni rendir culpa a ninguna imagen ni demás cuestiones de cristianos por eso se separan también bien se implementa el tribunal del santo oficio que es el santo oficio es una institución en que se va a encargar de precisamente perseguir sobre todo la herejía ya que la herejía va a ser considerada uno de los pecados más aberrantes dentro de la iglesia católica la herejía va a ser distinto a la idolatría por ejemplo ya que la idolatría va a ser considerada propia de gente inculta o de gente que se deje engañar fácilmente por eso es que en la América colonial tanto en México como en Perú la idolatría no era perseguida ni castigada de forma severa lo que sí era perseguida lo que sí se perseguía y se castigaba de forma severa en el caso de América es a los judaizantes y en el caso de Europa a los herejes ¿por qué la herejía era considerada como uno de los pecados más aberrantes? porque el hereje supuestamente rechazaba la verdadera fe para practicar otra fe el hereje conocía la doctrina católica cristiana pero la rechazaba y practicaba otra por eso es que el hereje era mucho más pecador que el idólatra el idólatra que comúnmente eran los nativos americanos no conocían la fe cristiana y por eso la adoraban a Totens y demás entonces los de la Inquisición atribuían estas prácticas idolátricas a la ignorancia y por eso es que no la perseguían de forma severa sino la herejía si era uno de los pecados más grandes para precisamente poder evitar la difusión de la reforma se van a crear diferentes inquisiciones se crea la Inquisición italiana la Inquisición francesa y la más famosa de todas es la Inquisición española que se le atribuye a una gran cantidad de matanzas y torturas y demás pero es parte de una leyenda negra más que nada ¿por qué? porque en investigaciones posteriores se ha logrado descubrir ¿qué cosa? se ha logrado descubrir que en realidad la Inquisición ofrecía muchas más garantías procesales que la justicia ordinaria ¿a qué me refiero? que era más probable que te salves en un juicio dentro de la Inquisición o sea y que salgas con vida dentro de la Inquisición que de la justicia ordinaria que sí te mataba directamente la Inquisición torturaba sí pero siempre digamos que se preocupaba porque el torturado no corriera peligro realmente y la tortura solo se llevaba en casos muy 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 puntuales de hecho los autos de fe en donde se queman a la gente ya se eran realmente muy 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 eventuales de hecho era todo un espectáculo debido a lo episodico que eran estos autos de fe que son los lugares en donde quemaban precisamente a las personas de hecho la Inquisición va a ser un ente tan burocrático que va a anotar todas las acciones que llevaban a cabo los que integraban su institución y de hecho los inquisidores no torturaban sino se los pasaron a la justicia ordinaria para que estos apliquen estos métodos de tortura siempre con un inquisidor viendo que el que el torturado no muere además de los mismos inquisidores sabían que la tortura no era una buena forma de llegar a la verdad ellos mismos lo habían escrito dentro de sus diarios de de acción porque como les dije la Inquisición es un ente tan burocrático que escribía todo lo que pasaba esta esta leyenda de la Inquisición como un ente que extermina herejes y demás más que nada es propaganda ¿propaganda de quién? de los holandeses ¿por qué? porque los holandeses detestaban a los españoles ya que los holandeses querían su independencia bien otra importante institución que se va a crear durante el proceso de la contrarreforma es la Compañía de Jesús fundada por Ignacio de Loyola o los compañeros jesuitas que es así también como se van a llamar los jesuitas se van a expandir a todo el mundo su principal intención va a ser restablecer la autoridad pontificia van a guardarle más lealtad al Papa que a los gobernadores locales por eso es que muchos años después van a tener problemas con los estados nacionales su característica va a ser tener una intensa labor educativa y un voto de obediencia al Papa los jesuitas van a crear una gran cantidad de colegios en los lugares en los jesuitas en los jesuitas en los jesuitas en los jesuitas se van a encargar de la formación y educación de las élites criollas hasta el siglo XVIII que son expulsados de los territorios españoles y eso ya lo vamos a ver mucho más adelante el por qué son expulsados pero los jesuitas se van a convertir entonces en unos importantes difusores de la contrarreforma impulsada por la iglesia en el siglo XVI bien precisamente mientras se está dando el humanismo el renacimiento la reforma la contrarreforma entre el siglo XV y el XVII vamos a tener la expansión europea de la mano de dos importantes monarquías ubicadas en la península ibérica ¿cuáles son estas dos importantes monarquías que inician la expansión europea? los portugueses y los españoles portugueses y españoles ubicados en la península ibérica son los responsables de iniciar esta expansión de Europa al mundo ellos le abren la puerta del mundo a Europa lo trágico es que ellos no van a quedarte con todos los beneficios pero durante buena parte de la historia sobre todo entre los siglos XV hasta el XVII España sobre todo España se va a convertir en uno de los imperios más grandes que haya visto la tierra de hecho bajo el reinado de Felipe II a España se la conoció como el imperio en donde nunca se pone el sol ¿por qué? porque en algún lugar del territorio de Felipe II siempre era de día ya que llegó a tener dominios en África América Asia Europa y evidentemente son todos estos continentes sobre los cuales van a tener posiciones los españoles y las causas de esta expansión europea primero cae la ciudad de Constantinopla los turcos toman Constantinopla la nombran Estambul y como ustedes sabrán era Constantinopla la ciudad que garantizaba el comercio entre Asia y Europa esto va a hacer que los comerciantes europeos estén totalmente consternados y estén tratando de poder llegar de otras formas hacia Oriente ya que de ahí venían ¿qué cosa? importantes productos como especias seda porcelana y demás que eran altamente cotizados dentro de Europa Occidental precisamente cuando se bloquea el comercio en el Mediterráneo se buscan nuevas rutas comerciales de la misma manera aparecen nuevos inventos como los astrolabios de las brújulas de las carabelas se logran trazar con precisión los mapas y de esta manera entonces se puede iniciar el viaje hacia Asia navegando evidentemente primero por la costa africana ¿quiénes son los primeros? los portugueses en el año de 1417 se funda la Escuela Náutica de Sajarés y a partir de aquí bajo la dirección de Enrique el Navegante se van a tratar de llegar a la India bordeando el continente africano los portugueses habían logrado alcanzar su independencia a finales del siglo XIV expulsando precisamente a los árabes de su territorio y a partir de aquí entonces se proponen encontrar nuevas rutas comerciales el primero que llegara a Asia iba a ser el primero en que se iba a ver beneficiado de las rutas comerciales y de la cantidad de productos que podían llegar a bordo de carabelas y naos los portugueses empiezan a navegar bordeando África en el año de 1488 Bartolomé Díaz es el primero en llegar al cabo de las tormentas y en el año de 1497 al 98 Vasco da Gama es el primero en llegar a la India a la ciudad de Calicut ahí encuentra entonces una nueva ruta de las especias que va a ser muy lucrativa evidentemente para el reino de Portugal y en el año de 1500 Pedro Álvarez de Cabral llega hasta el Brasil en donde también va a fundar una importante colonia los portugueses van a tener colonias en América Brasil en África Senegal y el Congo y en Asia van a tener Hormuz Selian Calicut y Macao que van a ser los territorios portugueses los españoles por su lado van a iniciar su proceso de expansión luego de que se logra reconquistar toda la península ibérica se produce la expulsión de los moros el último el último reino moro que es la ciudad de Granada es tomada precisamente por la monarquía católica que vendría a ser la alianza de el reino de Castilla con el reino de Aragón en el año de 1492 entonces se produce la caída de Granada y justo en ese año llega Cristóbal Colón con el proyecto de viajar hacia el oriente a través de Occidente ahora bien se sabía que la tierra era redonda desde la antigüedad este mito de que la tierra era plana y demás evidentemente es más que nada una forma nuevamente de desprestigiar a los sabios medievales desde la edad antigua y a lo largo de la edad media se sabía que la tierra era redonda han escuchado hablar de Heratóstenes Heratóstenes ya lo había estipulado e incluso había logrado establecer la circunferencia de la tierra y lo hizo de una forma muy muy exacta sin la necesidad de satélite ni nada simplemente con mero cálculo matemático pero bien Colón dice si la tierra es redonda entonces viajemos hacia Occidente y vamos a llegar a Asia Colón no sabía evidentemente que a la larga iba a descubrir un nuevo continente se autoriza el viaje a través de la capitulación de Santa Fe y Colón llega a América en 1492 y luego realiza tres viajes más logrando un total de cuatro viajes en la próxima semana vamos a hablar un poco más de los viajes de Colón la circunnavegación va a ser realizada por Hernando de Magallanes Magallanes va a querer probar ya la teoría de Colón y va a ser el primero a demostrar precisamente que la tierra es redonda logrando llegar logrando realizar una expedición que evidentemente Magallanes no la termina porque el que la termina es Juan Sebastián el Calo que es el único que llega a Puerto Español en el año de 1522 los españoles se van a expandir por Nueva España Perú en América Cabo Verde y Tunes en África y en Asia van a tener las Filipinas las Filipinas van a ser nombradas en honor al rey Felipe II que en ese tiempo era todavía un infante y que en honor a este pequeño príncipe estos señores le deciden poner las Filipinas a este grupo de islas bien como había un problema entonces entre España y Portugal para dividirse el mundo van a resolverlo ante el papado y el papa Julio II porque es el papa simplemente sin ningún otro tipo de autoridad decide dividir el mundo de esta manera la parte morada para Portugal y la parte amarilla para España es decir que estos dos territorios eran las zonas de influencia de ambos reinos sin importar que en América por ejemplo había grandes imperios había población que vivía mucho tiempo atrás pues el papa como todo occidental cristiano por simplemente ser el papa decide dividir el mundo y de esta manera todos los territorios en amarillo van a caer bajo influencia española y todos los territorios morados bajo influencia portuguesa por eso por eso es que Pizarro le tiene que pedir permiso a Carlos V para conquistar el Tahuantinsuyo por eso es que Cortés también tiene que hacer lo mismo para conquistar México y demás bien las consecuencias se abre una ruta comercial del Atlántico se inicia el mercantilismo surgen los imperios coloniales ultramarinos España y Portugal son los primeros también se inician una gran cantidad de conflictos a partir de aquí Francia Inglaterra y los demás reinos europeos van a tratar de expandirse también y robarles territorios a los españoles y portugueses lo van a lograr la burguesía comercial se consolida son los burgueses comerciales los que están ávidos de encontrar nuevas rutas comerciales y son los que van a financiar los viajes de exploración y conquista por ejemplo en un primer momento Colón tiene la venia para poder realizar estos viajes Colón recibe el apoyo de la coro pero los otros viajeros que vienen después de Colón ya no van a tener el apoyo de la corona simplemente van a tener el permiso pero no van a ser financiados por la corona ¿por quiénes van a ser financiados? por burgueses comerciales que están buscando ¿qué cosa? nuevas rutas comerciales y nuevos productos y al encontrarlos sobre todo por ejemplo España encuentra México y luego encuentra el Perú son estos comerciantes los que se vuelven muy ricos gracias al comercio a través del océano Atlántico la mezcla de razas evidentemente hay una gran cantidad de mezquitajes y una crisis demográfica en América sí América se lleva la peor parte de este encuentro hay que decirlo ya sea por las guerras por las enfermedades la mayor cantidad de la población americana nativa desaparece producto de la llegada de los españoles y lo mismo pasa en África lo mismo pasa en Asia pero América pero América se va a llevar la peor parte sin ninguna duda sin ninguna duda América es la que sufre la peor desaparición de gente dentro de este territorio culturales aquí es en donde Europa se expande culturalmente la forma de ver el mundo como la ven los europeos occidentales se traspasa hacia los lugares que van a ir conquistando por eso es que la cultura occidental tiene un dominio ideológico sobre gran parte del mundo porque Europa durante esta fase de expansión y conquistas van a ir dominando estos territorios precisamente estos nuevos descubrimientos estas nuevas fuentes de riquezas hacen que los monarcas se vean cada vez más beneficiados los burgueses apoyan el proyecto monárquico ¿por qué? porque los burgueses se dan cuenta que es mejor tener un monarca fuerte que señores feudales que impidan el comercio ellos prefieren tener un monarca fuerte que les garantice y los pueda precisamente y pueda mantener rutas comerciales abiertas y seguras y sobre todo les pueda dar algún tipo de beneficio de estas rutas comerciales y por eso es que los burgueses también van a apoyar con dinero estos proyectos de centralización política además de que la nobleza feudal ha sido totalmente arruinada y por eso es que no puede soportar el embate centralizador de ciertas casas gobernantes de ciertos monarcas que a la larga van a ir formando el estado moderno entre el siglo XVI y XVIII cuyo principal puente de poder va a ser el absolutismo que va a ser un sistema de gobierno basado en la concentración del poder político económico militar y sobre todo religioso porque van a nacer las iglesias nacionales que no se van a separar de la iglesia católica cristiana pero que van a responder más a los intereses del soberano que a los intereses del papa las causas la ruña de la nobleza feudal y fortalecimiento de los reyes la nobleza se somete al poder feudal en el caso de Francia construyen Versalles para meter ahí a todos los nobles franceses y que no molesten en el caso de España la monarquía precisamente va a tratar de aunque en España la situación es un poco compleja porque en España no se va a lograr a centralizar el poder del todo sin embargo va a haber esfuerzo como Carlos V o Felipe II en Francia sí en Francia se logra centralizar todo el poder providencialismo el poder viene de Dios la burocracia se expande para poder precisamente ayudar al soberano a gobernar sin embargo el que tenía la última palabra es el soberano surgen los ejércitos nacionales como los tercios españoles en el caso de España o los famosos mosqueteros en el caso francés el regalismo es decir el rey impone su poder sobre todo ámbito de la sociedad y la política del reino los teóricos Jacques Bousset el rey tiene un origen divino Thomas Hobbes cede la libertad y derechos en manos de un monarca fuerte monarquías las más importantes la española los altos austrias que van a ser llamados Carlos I o Carlos V de Alemania que es el que termina por o durante su gobierno se conquista el imperio azteca-inca y Felipe II que va a tener una importante victoria en Lepanto contra los turcos pero que va a tener una importante derrota con la armada invencible la monarquía francesa va a ser otra monarquía en donde se va a instaurar el absolutismo la guerra de los 30 años termina por consolidar la hegemonía francesa en Europa Luis XIV va a ser conocido como el rey hoy es el que centraliza todo el poder político y administrativo en su persona es el que construye Versalles y durante su gobierno se inicia una política mercantilista y económica impulsada por Colbert bien esto va a suceder entonces alrededor del siglo XVI y XVIII durante esta etapa de los siglos XVI y XVIII también vamos a tener la aparición de grandes difusores de las ciencias estamos hablando de la aparición por ejemplo de Copérnico Galileo Galilei Kepler que empiezan a decir que la tierra no gira el sol no gira alrededor de la tierra sino que la tierra gira alrededor del sol empiezan a aparecer nuevas reflexiones filosóficas como Descartes por ejemplo y empieza a aparecer Newton Newton descubre la gravedad al descubrir Newton la gravedad y al hacer todo su desarrollo físico matemático Newton puede explicar cómo es que se mueve el mundo sin la necesidad de un Dios o un origen divino por lo tanto Newton empieza a poder describir cómo es que el mundo puede estar como está sin la necesidad de Dios Newton no es ateo Newton de hecho es mucho más teólogo que científico sin embargo los seguidores de Newton siguiendo las explicaciones de Newton van a poder explicar un mundo sin Dios y por eso es que de ahí empiezan a aparecer un montón de intelectuales que ya no creen en Dios ni las explicaciones divinas ni ese tipo de de explicaciones de origen de ahí se explica por qué nazcan una generación de un montón de intelectuales que ya sean abiertamente ateos hasta aquí la clase de hoy espero que les haya gustado voy a dar rápidamente las claves la 1 es la B de Baraco la 2 es la B de Baraco la 3 es la D de dedo la 4 es la C de casa y la 5 es la B de Baraco repito 1 B de Barco 2 B de Barco 3 D de dedo 4 C de casa y 5 B de Barco esas serían las claves para el día de hoy conmigo será hasta el próximo lunes no quitan más tiempo su profesor nos vemos compañeros cuídense bastante bastante y 2 B de Barco y 2 B de Barco y 1 B de Barco 3 B de Barco